Tener como objetivo la seguridad vial es un objetivo bueno y sano para el Gobierno Nacional, para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y todas sus entidades adscritas. Y en ese sentido irán todas las medidas que como autoridades tomaremos. Sin embargo, en los últimos tiempos, la proliferación de radares en territorio ecuatoriano ha distorsionado lo que en principio es un objetivo loable, que es la seguridad vial, a un objetivo netamente recaudatorio, siendo un negocio cuyo objetivo principal es la recaudación de fondos. Esto se ha dado con un mecanismo en que la empresa privada hace la inversión en radares, cámaras, equipamientos e infraestructura y luego se asegura un retorno con las multas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. Esta injusticia hoy cambia. Los radares están para cuidarte y no para multarte. Sumado al nefasto objetivo de recaudador, tenemos las siguientes injusticias que nacen de este negocio. Radares que a propósito están instaladas en zonas poco técnicas, pendientes y curvas, con el único objetivo de recaudar más. Usuarios que reducen la velocidad sabiendo que existe un radar y que a pesar de esto igual son multados a 101 kilómetros por hora cuando el límite es 100 kilómetros por hora y sabiendo que la velocidad que ellos transitaban era menor, solo por la mala calibración del equipo. Multas que llegan después de seis meses de la supuesta infracción. Multas que hemos recibido cuando ni siquiera hemos transitado en el lugar donde supuestamente fue la infracción. Finalmente, cuando alguien decide pagar, a veces hasta no se puede pagar. Hay que cambiar de banco en banco o ir a agencias de pago físicamente cuando lo que el ciudadano quiere hacer es o trabajar o estar con su familia, no le permiten hacer un pago rápido. Finalmente, si es que uno quiere apelar porque estas multas pueden llegar a ser injustas, el proceso de apelación es tedioso y toma mucho tiempo que le quita tiempo a los ciudadanos de estar con su familia y de trabajar. Los recursos recaudados por estas multas son, en su gran mayoría, retorno de la empresa privada y no son reinvertidos en seguridad vial, como la lógica y el sentido común mandan. Con esta problemática, hoy nosotros estamos tomando las siguientes medidas. Este cartel que ustedes ven acá lo van a encontrar en todos los radares que nosotros hemos encontrado, falencias técnicas, ilegales y que no debieron ser instalados y que han servido para recaudación de la empresa privada. Las batidas de la Comisión de Tránsito del Ecuador serán primordialmente informativas, advirtiendo a los usuarios sobre la medida tomada, la importancia de la prudencia en el volante y la importancia de respetar los límites de velocidad. Como gobierno, buscamos mejorar la situación de miles de conductores y transportistas y trabajadores que han sido injustamente multados y que dependen de las vías para hacer el sustento de su hogar.